estos son los titulares por en la vía noticias descubren taller de fabricación ilegal de artefactos explosivos tres viviendas afectadas en la vereda gonzález por las lluvias indígenas y líderes sociales bloquearon la vía panamericana venezolano le dispara a la policía popayán no realizará las procesiones en semana santa estos y otros hechos importantes en la presente emisión de en la vía noticias